La IA reduce el proceso de modelado de captura de carbono de 100 días a 24 horas. El proyecto ECOAI reduce el tiempo de modelado de captura de carbono de 100 días a solo 24 horas. En un importante avance en los esfuerzos de mitigación del cambio climático, la Universidad de Riot Vata ha anunciado un avance innovador en la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En particular, la CAC es una tecnología fundamental en la lucha contra el cambio climático. Soluciones pioneras impulsadas por IA Tradicionalmente, el modelado de procesos CSS complejo se basaba en simulaciones por supercomputadoras que requerían mucho tiempo y eran computacionalmente intensivas. Sin embargo, al aprovechar simuladores de IA avanzados, el proyecto ECOAI ha conseguido revolucionar este proceso. Uno de los logros más notables de ECOAI radica en su capacidad para acelerar simulaciones complejas que son esenciales para comprender y optimizar los procesos CSS. Al aprovechar los simuladores de IA, las tareas que antes requerían hasta 100 días de cálculos intensivos en supercomputadoras ahora se pueden completar en tan solo 24 horas. La notable reducción en el tiempo de modelado no solo acelera el progreso de la investigación sino que también disminuye significativamente los costos asociados, lo que convierte a la CSS en una solución más accesible y escalable para la reducción de las emisiones de carbono. Unas implicaciones de amplio alcance Las implicaciones de este avance son de gran alcance, particularmente para las industrias que históricamente han tenido desafíos para descarbonizarse, como las del acero, el cemento y los productos químicos. Al agilizar el desarrollo y la implementación de tecnología CAC, el proyecto ECOAI allana el camino para que estas industrias logren reducciones significativas de emisiones, contribuyendo a los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Habilitar la descarbonización para un futuro neto cero El profesor Ahmed Achel Seik, que dirige el tema de investigación de datos e inteligencia artificial en INETS, enfatizó la importancia de que el proyecto se centre en refinar algoritmos para CSS en industrias difíciles de descarbonizar. Nuestra investigación tiene la capacidad de hacer avanzar realmente las corrientes de investigación científica existentes para encontrar opciones adecuadas para el almacenamiento seguro de CO2 sin consumir demasiada energía y sin la necesidad de implementar investigaciones exploratorias costosas y, a menudo, que requieren mucho tiempo, afirmó. Al utilizar nuestro nuevo Instituto de Investigación Global INETS y como vehículo para impulsar soluciones globales hacia la descarbonización, somos pioneros en métodos innovadores en todos los sectores principales que pueden impulsarnos hacia un futuro neto cero, dijo. En la CSS, las emisiones de CO2 se capturan de las centrales eléctricas y los procesos industriales antes de ser liberadas a la atmósfera. Una vez capturado, el CO2 se comprime y almacena en formaciones geológicas profundas.